muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy vamos a hacer nuestras tiradas por Eula vale así que nada vamos a ir poniendo por aquí a la reina de reinas vale vamos a hacer una invocación primero que nada qué es lo que quiero que me salga pues básicamente en este banner obviamente tenemos por ahí aseguradito que se va la luz vale capaz que se va la luz no chingue este y vamos a sacar por aquí a dónde está ya te perdí al Mika, Mika mis calzones dónde están mis calzones no lo veo estoy ciego acá no nos veo vamos a dejar los espacios de equilibrio que nos gustaría que obviamente salieran con relaciones de Mika, lógicamente quiero que me salgan no tengo ninguna así que por lo menos la primera o las 6 seguidas estaría bien pero bueno sabemos que no me van a salir porque obviamente ya hice tiradas al hasta cierto punto al banner por ahí tenemos un historial si no me recuerdo de 50 tiros encima creo que tenemos asegurado no te miento cual 50 tiros joder ya pero son por el primero pues ya tenemos asegurado vale pero no probablemente ni nos salga el personaje venga igual si sobran tendremos un poquito armas pero antes del arma queremos ver si sale click y bueno tiraremos unas 10 dice dice a ver si sale venga vamos por aquí nada pues jefe jefe por ahí con las tiradas que nos salió a ver un libro me sirve bueno es bueno el libro pasa nada ahora sí vamos a ver dónde sale tengo 64 que probablemente ni salga o venga un mikachu 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 nada vamos por el siguiente nada más en un segundito chicos voy a poner el audio de las tiradas porque lo quité vamos al siguiente a ver si logramos que salga dice dice que salga el Crowd El Fadidale algún Mika no no dice por lo menos no se viene Daigone y Daella no cállate güey cual da Goyone y Daella no porque un toma asqueroso no quiero fuera de aquí a ti ya te tengo cc y cabrón para el tiempo toma esta literalmente toma esta mica, venga el primero mica C1 para que vayamos usando el personaje vayamos aprendiendo como funciona con Eula venga otros toman, parece que me voy a llevar todos los tomas que ya me acabé todos los tiros pero que coño pues nada parece que no, no viene no viene Eula ah, una espada de sacrificio venga, siempre es buena nos faltan 6 tiros, vale, vamos a ver 6 tiros venga, a ver, 6 tiritos por ahí 6 tiros por ahí unos 10 más y bueno, ya lo que tenga que salir si sale bien, si no, pues no no pasa nada vamos, la C1 de Eula nada, no se resiste que pinta un Razor aquí, no sé pero bueno, ahí está el Razor a cuánto llevamos 60, 70, ¿no? 70, vamos por 10 más por 10 por 10 más venga vale, ahí viene la Eula para la torta bajo el brazo uh, un Mika, venga el Favidele dice Mona no, está asegurada pensé que me había sacado otro vale, un C2 Mika y una Águla S1 está bastante bien y nos quedaron algunos tiros extras para tirar así que nada chicos pues no podemos sacar nada más fueron las únicas tiradas que alcanzaron de esta versión y nos vemos en la siguiente venga que la hayan disfrutado